Saludos a todos, hoy estamos en este evento de la Wii U en Madrid, estamos al lado de Tuno y bueno, he venido de las primeras personas y nos dará un regalo, un regalo un poco mierda Pero bueno, las cosas son gratis, la cosa es que sea gratis, una mierditaza de la Wii U, pero oye, hay una mochila acá interesante Aquí una compañera te comenta, ¿qué te parece la Wii U? Es más trocha que el pan de dos mañanas Como veis, una opinión muy sincera, el techo mola, es lo que más mola Luego tenemos aquí las consolas para jugar Como veis, al momento son las doce de la mañana, no hay mucha gente Supongo que a las ocho está la escopeta, bueno, a las ocho cierra Ahí enfrente hay un montón de gente Supone que hay doscientas personas, son por turno Pues así, es muy interesante para hacer estas cosas También hay Nintendo 3DS para jugar Como veis Vamos a jugar al Mario Al momento hay mucha gente, como veis las bolsas ahí La gente me mira mal por colarme ¿Me ha mirado mal? No te cueles Prueba Muy bien Sigo grabando, no puedo probar porque con una mano no sé jugar, lo siento Juega tú Juega tú Venga, juega tú Con una mano si puedes, ¿ves? Sí, claro Jajaja Lo todo con el 3D puesto no se ve una mierda Jajaja ¿Y qué tal el 3D anda? Jajaja 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 Ahí está Este hombre no Jajaja Jajaja Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Se ve una mierda Jajaja A Mario le vemos burroso ¿Por qué? Como he bebido, no sabemos Jajaja Vale, todo el mundo con sus mochilas Es que voy a ver porque en serio A ver si me dejan A ver Atención No sé qué Genial Mucha chica por aquí Algunos estarían contentos Jajaja Vale, abran las puertas para empezar a jugar a la Wii U Parece ser Están bajando ya Me hacía viva Me hacía viva Me hacía viva Me hacía viva Esto es todo que un día lo vuelvan Lo hemos hablado Viva Lo que hemos hablado Lo que hemos hablado Lo que hemos hablado Hola Esta gente está emocionada que por fin no va a jugar, brava brava, tienen ansia viva por jugar, lo que se dice, vamos a, total se va a hacer cola, bastante cola, esto le pasa a gente. Supongo que servirán cada uno por un lado, o yo que se, toma nota, en fin, a la cola. Abajo, como de ahí, copetado, como no, tenemos los juegos de Super Mario Bros, no se ni siquiera se me va a huir, he perdido a mi compañero, he perdido, no, compañero, no me he perdido. A ver si encontrarme en su nariz, eso estaría imposible, vamos a elegir unas de moscola y ya está. Esta misma. A ver si termina, este, bueno, da igual, ponemos aquí, mira. Este parece que también los cola, porque generalmente, y debajo, y debes decir nada, hostia. Hola, aquí, hace el cola, quieres jugar en una, peleate, más lógico de haber bajado antes, pero no, somos como las ovejas. Una foto al cámara. Yo creo que la gente, nadie se ha dado cuenta de que hay unas chicas ahí en minifaldas. por dios, pero que fotos, en serio, que borra. sensualmente, dale, dale, te odio. es que no puede,ский, dale, dale, hay que también dar regalos, el gorrito, la camiseta, en tono que corre con ansia. ¿Qué te ha parecido la consola? Es muy chunga la hora. Mucho botón, quieres pasar a uno y tiras a puerta. No sé, vas a por el balón y no hace falta. Te sacan roja, te vas. El árbitro bailando. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, que salen tú. Bueno, lo que pasa es que podríamos haber jugado más. ¿Y a usted qué le parece, señorita? A mí me hubiese gustado jugar, aparte de algo más que el fútbol. Ah, pero si tenías a Casillas. Ajá, tenía a Casillas. Sí, lo hago jugando todos contra mí, eso es un poco injusto. Dos contra uno. ¿Y yo? ¿Por qué? Hijos de puta. A las flores. Sí. Muy bonito. Hola. Tú no, ve. Dale, dale. Dale, dale. Ven a...